Son las 3 horas con 14 minutos, cambiamos de información. Esta jornada la Asamblea Legislativa ha iniciado con el trabajo y la Comisión Mixta para identificar las causas de la retardación de justicia en los casos de feminicidio y violencia de género. Básicamente lo que busca es garantizar que en aquellos procesos abiertos que existen por feminicidio donde se pueda detectar retardación de justicia, se puedan establecer los mecanismos que contribuyen a aquella retardación de justicia, los cuellos de botella que se constituyen al momento de que los familiares de las víctimas intentan acceder a la justicia. La Comisión Especial Mixta de Investigación conformada en la Asamblea Legislativa Plurinacional inició su trabajo este martes a objeto de realizar actos de investigación sobre las razones por las que la mayoría de los casos de feminicidio no son resueltos, dando lugar a la retardación de justicia y proponer medidas que permitan su pronta y oportuna resolución por parte de los operadores de justicia. De reformas legislativas, si es que es necesario hacerla, para tener sentencias más rápidas, estableciendo sanciones, si es que se detecta responsabilidades por conductas dolosas o culposas de los operadores de justicia o planteando alguna otra situación que tenga que ver con políticas públicas. La Comisión está facultada para realizar actos de investigación, inspección, entrevistas y otros con la finalidad de identificar instancias y factores relacionados a la retardación de justicia en casos de feminicidios. Todas las entidades deberán prestar la información requerida por la Comisión. Esto va más allá, es un problema estructural, es un problema que no solamente vamos a hablar de feminicidios, sino también tenemos que hablar cuáles son los móviles, qué es lo que está pasando en el país, y hacer un análisis y sobre todo fiscalizar la labor muy importante.